¡Hola! ¡Hola! ¿Estábamos aquí arriba? Estábamos más arriba, ¿no? No, no, aquí arriba. Sí, por aquí. En esta elevación. ¿Te sigo? Perdidísimo, macho. Ahora vamos a volver. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tienes que intentar subir aquí, aquí encima. Por ahí detrás se puede subir. Ahí está. ¿Y box? Box creo ha salido. Lo he escuchado así por aquí. Vale. Eh, Mili. Dime. Ponte en esa esquina. Vale. Vamos a ver. 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 Si puedes, dame también a mi... Ponme... Ponme... Voy a dejar cargadores. Lo que sí me puede interesar es que... En realidad es... No, no. Si tienes un... No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me voy a quedar aquí en el... Todo lo del frente es enemigo? Sí, sí. Todo lo del frente es enemigo. Si, si. Todo lo del frente es enemigo. Apoyo aéreo Contactos en rumbo 10 Los árboles Pídenos Salos Pídenos un ataque De napal En rumbo 10 A 300 Curios Pediendo ataque Un mic Curios Pídenos 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 Este monte ni a la tensión Talos 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 Dime, estoy aquí Vale Pideme Dime, Rico, estoy aquí Pideme un CAS De... De... Un ataque con bombas Rumbo 40 a 400 metros Contactos 45 Rumbo 40 a 400 metros Bueno Los árboles... 45 dos veces Si Dime Si, ya te puedes mover Vale Vale Ataque y ese nido Vale ¡Lacar los! Vale Tienen varios, eh Tienen varios, eh Venga Un 분�o 45 Ahí está Me disparo Mi평 En un punto Tiene un punto En 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 un punto ¿Dónde viene? Por todos, el lado Por otro lado Por la derecha Por la derecha el ataque no lo ha sido vale, pues me pide otro muchos combos un poco 45 es un huey cartillado vale, te sustituyo te robo, hay cajas de munición o algo por ahí vale 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 ja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Puedo dejar? Dale, estoy. ¿Puedes lanzar cosas? Pedir ataques aéreos. ¿Puedo dejar? Aquí está todo esto de delante lleno. ¿Puedo dejar? ¿Puedo dejar? ¿Puedo dejar? Vale, no hay... Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Lo que pasa es morir, eh. Creo que el Rico está ahí al lado, que acaba de caer. No, no, a Rico lo tengo yo aquí. Pues entonces alguien ha caído ahí debajo de la metalladora. Debe desecharlos. Que no sea... No, yo estoy pidiendo ataques aéreos. Pues aquí han llegado dos palas, por favor. Lo han dado a Rico y mira que está el tupo. Vale. Igual es un NPC. Estoy. Vale. Maquis, ven. Te suturo. Voy, voy, voy. Vale. Me vas a hacer un favor. Vas a ir al arsenal y vas a traer ventajas elásticos. Ventajas elásticos. Vale. Que no nos quedan. Vale, cubríos, eh. He pedido... He pedido... He pedido una 4 Skyhawk. Vale. Estoy consciente. Entraba. Encuentra aquí. Si se acaban las nadas. Se me ha abierto la pierna. Me la cierro. A suelo, a suelo, a talos. No se vuelve. Tira nada más. No se vuelve. No se vuelve. Vendazo. Vale. Maquis, ya está. Tráeme las vendas. Uy. No se vuelve. Nos han dado nada. No se vuelve. Pero si no, no. Antigua ya valía palas. Palas de Ría, Rico. Pero se está llevando todo. Flat. No se vuelve. No se vuelve. Tira el ataque aéreo. ¿Quién está conmigo? Recargo ¡Me vendo! No me queda en ventajas Abatido Permiso para ir a Senal a coger munición, Rico Sí, sí, vete, vete ¡Joder! Vale, y esto es rico Pox, cuando puedas me echas un pistazo ¿Las bombas ya están cayendo o no? Creo que no has lanzado nada ¿Alguien ha visto a Arnasus? Estará caído Y Mabelas creo que también Vale ¿Me puedo mover? Sí, ya Pox Vale Tengahs Bueno, no se 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 no se. ¿Joder? No No, no sé dónde está ¿Y ese cuerpo junto a la calibre 30? Sí, pero cualquiera se asoma ahí Mabelas Te falta sangre ¿Eso es Mabelas? Sí, este es Mabelas Lo tengo Joder Yo estoy herido Pero alguien está operativo Para combatir Que no esté ayudando con el menino Es negativo Salos ayuda por el material Ahora mismo cero Técnicamente ya está metiéndome Estoy herido Estoy herido Sí, señor Sí, señor Joder Túmate, Mabelas Eso ha caído muy cerca No, se ha matado el... Me cago en la puta Nos ha matado el puto fosforo blanco Podor Pero es que si a una masa creamos Pero esa masa crea ha reventado con todos Rico ¿Qué nos han tirado? ¿Qué nos han tirado? El puto fosforo blanco encima 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 de toda la base Tú lo quedas a Talos Porque se ha ido al arsenal Sí, tal cual Es que nos ha caído encima Para dentro Venga, para dentro Dos para dentro, ¿no? Sí, venga Como... Como... Respond, ¿no? Venga Aparecer Abandonar y luego entrar Dos Volvemos a la zona Vale Que nos has tirado fosforo blanco encima No, no, no Yo no he pedido ataque yo, ¿eh? Pues nos han lanzado como... Puf Eso era un ataque de fosforo blanco en toda regla, ¿eh? No era una granada, ¿eh? Mierda Yo no lo he pedido Yo no he pedido No he usado la radio Tiene para aquí Tiene para aquí, a la derecha Tiene para aquí Tiene para aquí O sea, ¿ha caído aquí alguien? Tiene para aquí Digo a Milly que yo no puedo lanzar fosforo Que ha sido la artiglia enemiga Yo solo puedo pedir Apoyo a Aureo. O sea, ha sido muy harta. Eh… ¿Pfff? ¿Puedo coger otra esquina del…? No, porque esta es la que no está defendida. Es que aquí nos tienen súper enfilados. Ya, ya. Lanzad para las que podáis. Pido ataque a Aureo, Rico. Pide, pide. Pide apoyo a Aureo. Que conste que no he sido yo. Ha sido la arcelería enemiga. Yo no puedo pedir a la arcelería, solo puedo pedir aviones. Eso ha sido yo. Hola, hola. Vale, he tenido un minuto, eh. Vienen más aldones. Vale. Eh… Rumbo a 40. Enemigos. No puedo jugar a la arcelería. No puedo jugar a la arcelería. Cuidado, eh. Buena artillería Esta sí que ha sido nuestra Esta ha sido muy buena Me va a dar un ataque de nervio, o sea, voy a pedir otra No, no, hay más Joder Herido Cargando Creo que ya estás Vale, tiro una metralladora aquí y quiero Joder, sube Fox, ¿me puedes coser cuando puedas? Estoy cubriendo 40 Vale, pues tú, mavelas 40 y mili 350 El pasillito ese, ¿vale? Vale, me abren fuego del otro lado El otro lado te lo está cubriendo mavelas Refuestos A ver, le hago consigo A ver, le hago consigo Me acuerdo también De frente, de frente Es el honor de Ana Para ellos Vamos a recargar Cerido 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 Fox Yo Cerido Corito Las copitas del abuelo Lo 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 Un tostón Tengo 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 Tapones y granadas Y traiga granadas, todas las que puedas Voy Fox Coseme ¿Te oyes? Pasa, Seme Nos echamos la noche encima Estaba pensando, se está haciendo la noche, ¿no? No sé, sí Eso o las nubes O eso o las nubes, sí ¿En qué hora es? Las cinco y media Podría ser un poco ya de noche Fox Pues venga, todo el mundo a vendarse que yo también estoy hecha polvo Preparados un poco Vale, rumbo 40 Acá hay más Vale, destina con su rumbo 40 Ya ha terminado, 4 de febrero Los buscadores Lo duh estáis Cosme Mirening Cosme Acá El Arjó name Me he puesto estos torniquetes Fox, ¿vale? Luego me puedes coser Oye, un momento Claro, me puedes vendar Igual me da tiempo Igual me da tiempo a vendarme algo Vale, ya estoy A ver si es ocio Ha caído el muro Ha caído el muro, sí Aquí se está caído, aquí Vale, Fox Un momento Eh, ¿dónde os dejo las ramadas? En los tapones Voy Aquí, dejadlos aquí Pásame aquí, ya lo trataste Aunque se ha echado al suelo Vale, lo he hecho aquí al suelo, ¿eh? Voy a quitar los dos billetes Vale, ya nos meta bien más Hago RFP a Maki ¿En qué momento se ha desmayado este? A mí, cuando puedas, me coses Yo creo que la morfina la ha hecho pupa Cubro aquí Cubro más al whisky Para aquí estamos expuestos Que se ha caído el muro Por favor, se que se ha caído el muro Recuerda al Fox Aquí se ha pasado con las drogas Enemigos rumbo 320 ¿Dónde tú como aquí? No sé, lo tengo ¿Hay que hacerle algo a Matis? Sí, acércamelo Voy Flanco izquierdo ¿Continues el ataque aéreo? De momento aguanta Vale, ya los ataques son A la izquierda, a la izquierda Te acargo ¿No? Ah, 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 ah No, no, no No, no No, no No, no No, no Sí,accordo No�, no ¡Gracias! 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 Eh... creo que queda alguno por ahí Vale, ¡sí! Recargo... más tíos vienen por ahí ¡Cantidad! ¡Sí, sí! Viene un gobo ¡Clanque izquierdo! ¡Clanque izquierdo! ¡Cargo! Tengo la arma dañada, eh... ¿Alguien tiene una cantina o algo? Eh... Vale, vale... ¿Tú más levantó a mí ahora? Sí Llevo media hora diciéndolo ... ... ... ... ... ... Voy ahora ir a mirar a los cadáveres a ver si hay alguno que tiene ... ... ... ... Voy a cogerle un arma a alguien ... 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 Si traes munición Si 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Miria acaba de caer detrás de ti! y cogelo, traigo muchas ramas, te las dejare ahí enfrente eh, por el norte dejo las cosas vale, ¿te tiró algo? si, si, un bot... un bot... un bot 3.50 sí vale, ¿de acuerdo que hay una bala 오른cita? ah, este es el caja eh, sí bien, q Rocky Amnasus ha caído Y Rico también Y Makis también Fox ¿Dónde está el médico? Yo he perdido el arma, ¿dónde coño tengo el arma? El médico está levantado Tienes un MSK que es mío Es que los Whisky nos están atacando también Lanzó fósforo blanco Dale, me han dado a tomar por culo Frags ¿En serio? Talos, ¿habías cogido munición? Eh, negativo He cogido granadas solo Vale, estoy sequísimo ¿Dónde está? Está en el polvoril Al este del todo Vale Joder, choc, que puta mierda Lanzó fósforo blanco Ahí está... Tiene la verdad Ahí está... ¡Eres Tiene la fraga Atlante Tiene la francia ¡Suscríbete! ¿En serio? ¿1500 cajas sin ningunas de...? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 Lo de coserme, complicado, ¿no, Fox? Gracias. Talos está aquí caído, ¿eh? A ver si te puedo hacer algo, Talos. Relaciones, torso. Contactos a 5 metros. Cabeza. Compresa de campaña. Múltiples contactos. Frente izquierdo. Cabeza de campaña. Múltiples contactos. Frente izquierdo. Estar. 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 ¡Hijos de la gran puta! No me muevo, eh. Los cojo y no me muevo. 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 No muevo. No me muevo. No me muevo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es que puedo pedir limitados, ¿sabes? Ya, ya, pues sí, ya, ya. O sea, no puedo... Porque si no estaría rotísimo. O sea, puedo pedir uno cada rato. Pero... Aquí me falta un cuerpo. Ha muerto uno. ¿Quién ha muerto? A velas. No le he. ¿Tenemos algún mortero, alguna vaina de esas? No, solo tenemos... El radio support es solo ataque aéreo. Alguien ha pedido un F4 Phantom. Pregunto, ¿alguien sabe dónde está el cuerpo de Babelas? Joder. Amnaso se ha caído. Eli, no te muevas. Te meto saliendo. Vale, Eli, cubre el pasillo hacia el otro lado. Voy a intentar coger al Amnaso. Voy a intentar coger al Amnaso. ¡Vamos! ya lo tengo aquí ¿me oyes Fox? sí, pero necesito salir ¿más material médico necesitas? mucho más pero mucho, mucho Mabelas, ¿sabemos algo de él? Mabelas ha caído no sé si ha respawneado voy a por material médico deseadme suerte os dejo el enlau por si te llevo la espalda aquí por si aparecen más vehículos yo creo que no nos vamos a levantar a reventarlos por si acaso, nunca se sabe lo he dejado aquí delante de Amnasus vendo Amnasus joder, pero si es que si está hecho en cristo vale, aquí tiene curso y noquis también lo he dejado aquí en la parte de Amnasus Gracias. 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 ¿Dónde estamos? No me queda más material. ¿Dónde estamos? Abajo. En la trinchera. ¿Dónde estamos? Vale. Vamos a intentar movernos al Fou. Allí por lo menos tenemos material cerca. ¿De quiénes estamos aquí? Pili, yo y los dos inconscientes. Vale. ¿Y Mabelas? Mabelas ha caído y Talos ha ido por material médico. Vale, pues vámonos allí. Tú abres, yo le cojo a un Asus. Vale. Espera, espera, eh, que le coja. Abres camino. Abre camino, Mili. Vale. Vale. Vienen por ahí, gente. Hola. Hola, eh, traemos heridos. Tenemos material. Vamos al Fou. Vamos al Fou. Al arsenal, al arsenal. Vale. Esta es la base tomada, eh. Ya, ya. Bueno, aquí tenemos aliados. Material. Vale. Veamos en el al должно para descubrir. Hella te cubri... EPA. Fox. Fox. Dime. Trabaja aquí con los heridos. No lo he necesito en salida. Corre, Mabelas, corre. Te cubro No, no, vale, vale, vale Vale, vale, vale Están aquí arriba Bueno, aquí hay armas, ¿no? Va a pillar granadas Como gilipollas Voy a coger material Pox, el material médico está en los arsenales de aquí Hayas del arte para coger material Ah, vale Voy a coger material Vale, ya tengo Polición ¿Qué no ha salido aquí fuera? ¿Mabelas? ¿Por qué ha subido? Mabelas ha subido arriba No, le he dicho yo, le he dicho yo Granadas aquí Eh, sí, eso, llevo granadas Tío, hostia, está cuidado, cuidado, rico Sí, tira, tira ahí granadas Al hueco de la trinchera ¿Abajo o arriba? Abajo Pero afuera Tira todo lo que tengas, tira varias ¿Dónde está Mabelas? Ah, su puta madre Estamos reventadísimos No, 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 no yo Todavía lo es Aguilar este Gracias. Vale, traigo a Mili herido. Vale, Mabelas, he revivido a Mabelas. Vale, perfecto. Traigo aquí también a... a... a Mili. Vale, eh... Talos, estás trabajando con el... No te vayas, Mabelas, Mabelas. Estoy eh... Mabelas, Mabelas. Eso, quédate en esa esquina, ahí, en esa esquina. Estoy cubriendo aquí el agujero que hay. Vale. ¿Fox ha caído o no? No, no, no. Fox está aquí trabajando. Eh... Te ayudo a cerrar, ¿vale? Mabelas y talos cubris. Ok. No... O07... Mabelas... ... No... No, no, no. No, no. No... Vale, se va a mili cerrado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Vale, he pedido iluminación. Es que tengo la puta escalera aquí. Estoy listo para ir a la guerra. Estoy pillando iluminación constante. Vale, pues Maxis, coge el sitio de mavelas. Mavelas para atrás. Fox, 10 pasos por detrás nuestro. Vas a ir atendiendo a los grillos. Talos, vengalas. Estoy pidiéndolas como un loco. Guau. Vale, vale, tranquilos. Esto va a ser imposible, eh. Tumbaaros, tumbaros. Aguantad el sitio. ¿Cómo sabemos que hemos rechazado el ataque? Vale, rodilla en tierra. Vale, Maxis, ya estoy bien. Vale, volvemos a cambiar. Venga, derecha. Vale, cuando se acaba la luz, cuerpo a tierra. Aguantamos posición. ¿Aprovechamos la luz para avanzar? Sí. Estoy pillando iluminación otra vez, eh. Vale, vale, tú dale. Ve pidiendo de continuo, todo el rato. Agnassus, haz binomio con mili. Avanzamos un poco. Vamos, avanzamos un poco. A la derecha. Vale, giro. Se cubra a la izquierda. Algo. Algo. Algo para tierra. Vale, nos incorporamos, va. Tierra. Joder. Le tenemos aquí. Oye, oye, se me ha quedado bugueado esto. Puta madre. Se me ha quedado bugueado. Puta. Se nos ha colado el tío en mitad, eh. O sea, le he visto entrar, eh. Pero pensé que lo habíamos abatido. Allí otro, al fondo. Al fondo. Para afuera. La línea de fondo, cubra. Recargo. ¿Por qué reventan arriba? Da igual. Venga, agnassamos un poco. Vale, rico. Me va a cruzar, eh. Vale, que nos seguís. Talos. Vale. Talos, estuve pidiendo... Sí, no, es lo que estoy haciendo. Estuve pidiendo bengalas. Max y Mavela estoy descubriendo nuestra retaguardia. Copiado. Los demás vamos avanzando. O a la derecha, no es posible. Es así de Talos, ¿no? Sí, sí, ha sido Talos. O a la derecha, no es posible. O a la derecha, no es posible. Ya, no es posible. No es posible. Olo. Pue, ha caído todo. Hostia. ¿No ha sido el enemigo? han tirado una granada afuera va ha rebotado dentro de la granada cubrido han tirado afuera estoy 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 en vivo estoy herido estoy aquí escondido estoy sufriendo a la gente como a milia aquí herido voy voy estoy entendiendo no sé quién es quién es de los nuestros y quién es y quién es enemigo muerto de los aliados te traigo aquí un neido aquí es seguro aquí entro seguro me vendo me he dejado me he dejado ahí a mi tío aquí Macis soy una pierna rota mira si te puedes acercar a Fox Fox está vivo creo Fox está vivo así está curando vale arrastro arrastro a Macis cuidado cuidado No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.